15 minutos se agregaron en el partido de la selección argentina contra marruecos, 15 minutos que no debieron agregarse, hubo además invasión, invasión al estadio, se tardaron horas en una revisión del VAR, hubo de todo, pero agregar 15 minutos, eso fue escandaloso, increíble, increíble. O sea, eran 15 minutos hasta que pudieran empatar, ganar, o hasta que Messi llegara en avión, se recuperara, o sea, 15 minutos, ¿para qué 15 minutos? En fin, en fin, en fin. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa, el baloncilla mexicano, esto es fútbol súper picante, yo soy Álvaro Morales, el profesor Mario Carrillo, el Tuca, Pietra y Mike, bienvenidos y muy buenas tardes, ahora sí ponme a cuadro. 15 minutos, qué barbaridad, ¿de qué se trataba? Hasta que pudiera la selección argentina. A ver, si usted es aficionado a la selección albiceleste y le duele que le digamos lo que sucedió con el gobierno y el partido de Argentina y Perú en el 78, es su problema. Si le duele cuando le decimos que Maradona era un tramposo que metía la mano y que consumía cocaína, que está en el manual médico de la FIFA como una sustancia que incrementa el rendimiento deportivo y atlético, ese es su problema. Si le duele al decir que Bilardo quiso hacer trampa metiendo anestesia a las cantimploras del partido de Italia 90 contra Brasil, súbese. Si le duele cuando le decimos que Bielsa fracasó con una gran selección argentina en la Copa del Mundo del 2002, ese es su problema. Si le duele cuando decimos que en una final del Mundial también Messi y Higuaín fallaron de frente al arco, viven en un country como dicen ustedes, nosotros diríamos en un fraccionamiento o en un club de golf, ese es su problema. Si les duele cuando les decimos que ha sido Di María, Dibu y otros jugadores los que llevan el peso de la selección y no Messi y que en el Mundial de Qatar, donde es el grupo dueño del PSG, que en ese momento estaba enojado con Mbappé, pero contento con Messi y se marcaron cinco penales que no debieron marcarse. Si les duele tanto todo eso, yo les pido una cosa, ganen sin polémica, ganen sin escándalo, no hagan trampa a los jugadores o sus técnicos. Anestesia las cantimploras, por Dios, meter la mano, por Dios, si les duele tanto las críticas o que no puedan doblegarnos a nosotros que siempre estamos del lado de la verdad, ese es su problema, no el nuestro. Pero, sóbense y pónganse pomadita, porque a nosotros no nos influye todos los solitarians que tienen alrededor del mundo, no, 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 que son buenísimos para tener en todos los medios del mundo contadores de historias, para controlar la narrativa. Nosotros no. Bendito sea Dios, trabajamos en una empresa estadounidense. Miguel Ángel Luiseño, ¿qué te pareció esto? Primero, los 15 minutos inexplicables, ¿no? Inexplicables, ¿cómo pudieron haber agregado? Por más que haya habido pausas, haya habido tarjetas, modificaciones, 15 minutos. En el Mundial nos sorprendía que se agregara 9, 10, 11, 15, inexplicable. Y que se haya suspendido el partido me parece razonable un árbitro que bien lo pudo haber acabado, porque ya se habían cumplido. De hecho, el gol de Argentina cae en el 15 y veintitantos segundos, o sea, el gol de Argentina cae más allá de los 15 minutos, ya se habían cumplido esos 15 minutos. Hay muchas cosas que están muy raras, porque además, con esto oficialmente, hoy empiezan las actividades de los Juegos Olímpicos. Con el fútbol que de manera anticipada empieza con esos partidos, es un partido muy extraño, que además, irte una hora, volver a llamar a los jugadores, reanudar con un videoarbitraje, anular el gol correctamente por posición adelantada. El gol se anula correctamente el 2-2 para Argentina y después concluir el partido es algo nunca antes visto. Déjate en los Olímpicos, en ninguna competencia. Ay, Dios mío. ¿Qué estaban esperando? ¿Que Messi se recuperara? ¿Llegar a rodando? ¿Qué estaban esperando? Digo, la mesidotecnia hoy no intervino, pero uff, el albicelestismo. Don Pietra, ¿cómo le va? Este, ¿me puede confirmar usted nada más si es tan amable? ¿Ya pitaron el final del partido? Ya. Ah, ya lo pitaron. Ya, ya, ya lo pitaron. Ya, un saludo para todos. ¿Desahogó usted todo lo que traía, todo el veneno, o le queda tiempo todavía? No, hombre, todavía una hora con cincuenta y cinco más. Sí, va a seguir, va a seguir, entonces. Ah, bueno, nada más le voy a dar un dato. Argentina perdió. Ah, qué bueno. El partido, ¿no? Y eso sí les dolió, me parece, que perdió la selección argentina. ¿Cómo? Porque todo este speech que te echaste al principio, me suena como que le habían ayudado a Argentina y no le ayudaron. ¿Quince minutos? Al contrario, el equipo perdió. ¿Quince minutos? Pero toman una determinación con el VAR, que sí es cierto, se tardó una hora. ¿Quince minutos con veinte segundos? Se agregaron, pero Argentina perdió. ¿Quince minutos con veinte segundos? El gol se cae después de los quince. Pero se anuló. El gol se cae después de los quince. Pero se anuló, Mike. No, de acuerdo. ¡Bendito ser Dios! ¡Bendito ser Dios! Pero no porque se haya excedido de los quince, se anula porque estaba en posición. Pero bien podían haberlo valido, ¿eh? Bien podían haberlo valido. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¿Y sabes qué? Pero pierde. Se me olvidó Copa América. Se me olvidó Copa América, los errores arbitrales en Copa América. Pero sí, pero Argentina perdió, caramba. ¿Qué? Perdió el partido. ¡Gamos quince con veinte! Tienes que meter a Messi en esto. Messi no está registrado, no podría llegar de ninguna manera, de ninguna. No sabía que usted ya era como Mauricio May. ¿Cómo? Que ya quería cambiar de nacionalidad. No, 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 para nada. Para nada, ¿no? Yo reconozco cuando Argentina gana, que ha ganado bien. ¿Cuál ha ganado bien? Hoy perdió. ¿Cuál ha ganado bien? ¿Por qué no ha ganado bien? ¿Cuál ha ganado? ¿La pasada Copa del Mundo la ganó bien? ¿Con cinco penales que no eran? ¿La ganó bien? No, no. Por Dios. Eso es lo que tú dices. Por Dios. Es lo que tú dices. ¿Qué argumentos? ¡Cinco penales que no eran! ¿Qué argumentos? ¿Enseñamelos? ¿Qué cosa? A ver, ¿no viste los partidos? Sí, los vi, los vi con usted. Pero usted no veía los partidos. Usted nada más veía, estábamos sentados en el estadio viendo el cantar a Argentina. Y usted nada más veía a Messi así, embobado por Messi. Estudiando. Embobado por Messi. Usted no apuntaba nada. Pues no necesito anotar. No necesito anotar. Mira, acá anoto. Pero cada vez le falla más. No, sí no. Ya que solo le faltaba cantarla de muchachos. Ah, pero Argentina perdió la discóndula. Mira, contra Chesney. Él despeja el balón y después Messi se le atraviesa ahí. Pero, a ver, contra... La verdad es ahorita, lo jodan. Ahí va. Contra México no hubo penal. Uno de los partidos que no hubo penal. Contra Croacia era córner y no había falta. Contra Holanda, afuera. Contra Francia, clavadaso. En fin. A ver, a Mario y a mí déjanos aquí solito y sigan con su bronca. Bienvenido, Tuca, bienvenido. Ellos sigan con su bronca. Nosotros aquí tranquilos. Aquí nos metemos en problemas. Si estamos aquí, como dicen... Estamos comentando. Chupando tranquilos. ¿Para qué? Una cosa, Pietra, es que... O sea, está bien que... A lo mejor exagera un poco. 15 con 20 segundos. Pero el hecho de dar 15 minutos como que es extraño, ¿no? Como diciendo, híjole, si no puedes empatar ahí, mano, pues como que ya no puedo hacer nada más por ti, mano. Porque los propios narradores argentinos, estaba viendo con Mike. Sí, sí, sí. Decían, qué absurdo, 15 minutos. En la transmisión que vimos en México, el comentarista era Chelito Delgado. Decía... Argentino. Para 6 con 8. Decían, no se explica, no se explica. Y decía, no, hombre. ¿Y eso qué es del COI? Porque los memes de los aficionados, esos memes eran, dicen, Argen FIFA, Argen FIFA. Pero aquí era el COI. Ahora, si los árbitros en el Mundial cometen los errores que tú dices que cometen, imagínate estos que están iniciando. 15 minutos. Imagínate. Oye, aparte de eso, lo que más me gustó es que al final perdió a Argentina. A usted le gustó lo que mencionas. A mí no me gusta que pierda, la verdad. Perdió a Argentina. Es decir, la ayuda, la hora que se tarda el VAR, los 15 minutos donde los anunciadores dijeron, no, yo creo que está para 6, 7. Cuando dijeron 15, se espantaron ellos. Pero usted fue lo que más, acaba de decir, lo que más le gustó. O sea, sí le gustó. No, no me gustó. No, usted dijo, acaba de decir, lo que más me gustó fue que perdiera a Argentina. A mí no me da gusto que pierda la selección argentina. Perdió a Argentina. La de Sudáfrica 2010, él fuera el lugar de TVC, es escandaloso. No, y aparte de eso, a mí lo que más me duele de Argentina es que no le hemos podido ganar. Por ejemplo, eso me duele más, creo que acabas de mencionar. Que los hemos tenido en Sudáfrica, lo teníamos para ganarles. No pudimos ganarles porque nos faltó un montón de cosas. Recuerden, en el Mundial teníamos un entrenador argentino que, cuando su primera conferencia de prensa al Tata dijo, yo soy del 4-3-3. Los poquitos antecedentes que tenía con línea de 5 nos fue muy mal. El único antecedente que teníamos sin centro delantero nominal lo perdimos contra Paraguay. ¿Dónde creen que fue a poner línea de 5 y sin centro delantero nominal contra la selección de su país? Y sin Edson Álvarez. Y sin Edson Álvarez, ¿verdad? Que él estaba en un nivelazo en ese momento. Sí, sí, totalmente. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ahí estás de acuerdo. Y ha habido algunos otros momentos también. Esa posición fuera de juego en el Mundial de Sudáfrica. Para mí eso es la peor de todas. Es por metros. Es por metros, además. Ahora, te voy a decir, en el otro Mundial, en el pasado, Colomboani, el francés, encara al Dibu, lo encara solo, mano a mano, y no la mete. No la mete y el Dibu la parra y Argentina es campeón. Es decir, Francia tuvo la oportunidad de ser campeón. No pudieron. Por eso ganó a Argentina. Es decir, en parte lo que mencionas, exageradito. A ver, un poco de eso. Esa, la fina, esa final sí la ganaron bien. Producción, ¿esto es la cuenta oficial de Lionel Messi? Sí. Ok, no sabía yo que tenía Instagram. Como yo, este, no soy de seguir. Este, menos a Messi. Dice, insólito. ¿Insólito qué? ¿Que hayan perdido? ¿Que no les agregaron más? ¿Insólito qué, Tuca? Pues yo creo que... ¿Insólito qué? Dice Messi. ¿Insólito? Pues te espero de haber perdido. De haber perdido. Haber perdido después de tanto tiempo, ¿no? O sea, como se reanuda. Y sí. O insólito que no agregaron 20. No. Si iban 15, 20... La historia, la postea, hace 51 minutos. Es decir, cuando recién anuncian el resultado. O sea, cuando reanudan y se da todo este asunto. Creo que sí es por la reanudación después de tanto tiempo. A ver, y Mike, muchos aficionados que le van a dar al Biceleste, sean de Argentina o no, porque algunos no son de Argentina, pero le van a la selección argentina, se molestan cuando uno le señala este tipo de cosas. Su grado de pasión no los lleva a la razón. ¿Cómo lo ves? Son aficionados muy pasionales, ¿no? Los de la selección argentina y, bueno, también encuentro que han llegado a un punto en que han conquistado muchos torneos. Yo creo que algunos de ellos con polémica. Yo coincido con Mario. Creo que la final del Mundial la ganan bien. En el camino hay muchas muy cuestionables. No debió hacer falta la de... Fue un clavarazo de Di María. A mí me parece que hay muchas muy cuestionables, pero la final particularmente no. Creo que esa la ganan bien. Y también hay cosas muy positivas. Pero sí, ¿qué situaciones que venimos de la final de la Copa América con todo lo que hubo alrededor, que no todas tienen que ver con Argentina? No le marcan un penal a Canadá. Pero esto es increíble. Porque además va para los dos lados. O sea, como dice Pietra, ¿no? O sea, primero, los 15 minutos para mí son inexplicables. Y yo creo que nadie puede cuestionar que son 15 minutos y el gol cae después de los 15 minutos. Y la revisión, que además tiene que ver en esa revisión la invasión al terreno de juego o que se meten aficionados al terreno de juego en un estadio que estaba en el Geoffrey Guichard de San Etienne, yo creo que 80% de la gente eran aficionados de Marruecos. Bueno, el Mundial de Qatar, estuvimos ahí, el Mundial de Qatar fue el gran Mundial de Marruecos. O sea, los que pusieron el ambiente fueron los marroquíes. Los marroquíes. No, van de locales, van de locales. Era el Mundial de Marruecos. Sí, sí, sí. O sea, ellos acapararon todo el mercado. El mercado, ¿te acuerdas, Guaquif? Estaba lleno de marroquíes. Lleno de marroquíes, sí. Amoyando a su selección. Le mando saludos a muchos amigos marroquíes que tengo ahí en Barcelona. Les mando saludos y un abrazo. ¿Ah, tienes amigos? Sí. ¿En Barcelona? Pues en Barcelona, sí. ¿Usted no? En Madrid. En Madrid. Ah, sí, con razón. Este, profesor, no, profesor, aquel Tuca, usted. Aquel, qué despectivo eres con el profesor Mario Carrillo. No, profesor y Tuca. A Tuca no le gusta que le digan profesor.